Salom amigos, hoy, ahora al menos en esta circunstancia, quiero invitarlos a pasear conmigo. En este momento estamos en el Iyuv, el asentamiento Mevodotán, más o menos por donde, en la Parashava Yeshev, Yosef fue a buscar a sus hermanos. Hoy estamos en el norte del Shomrón, en el norte de lo conocido en español como Samaria, que es una franja que, de alguna manera, cruza de norte a sur, un buen pedazo del país. Y vamos a ir, estamos saliendo de Mevodotán, donde viven mi hija Bereth, mi Yerno Rabariel, y mis nietos suyos. Y entonces, vamos a recorrer algunos kilómetros de este paisaje tan especial del Shomrón. Si se fijan, alguna vez paseamos un poco por el Shomrón, pero muy poco juntos. Es una zona llena de verde, de montañas bajas. Una zona de la tierra sagrada de Israel, que es eminentemente judía, eminentemente hebrea. Está en la Torá, cada rincón de por acá fue recorrido por nuestros ancestros, que pastoreaban por acá, sus rebaños. Y así, hoy día, de esta tierra hermosa también se ha apoderado la voluntad de vivir en litigios, en peleas, la necesidad de poseerlo de modo exclusivo. Eso que tenemos allí adelante es una aldea árabe bastante grande. No recuerdo su nombre en este instante. Vamos a ver, en el próximo rato, vamos a ver aldeas, vamos a ver población con idiosincrasias muy distintas, vamos a cruzar un paso de frontera. Y entonces, vamos a rodear Harish. Y ahí voy a seguir, rumbo norte, hacia el barco pirata, en Cijeronia de Cobo. Pero caramba, estos paisajes que estamos recorriendo, cada vez me llaman a tanta reflexión. Porque, si os fijáis, si os fijáis, es tan pastoral todo lo que tenemos en general, aquí a mi derecha hay también una suerte de pasos de frontera. Hacia allí, quienes tenemos matrícula israelí no podemos pasar, sino quienes tienen las matrículas blanca y verde de la autoridad palestina. Solo ellos pueden entrar ahí, a mi derecha, y yo, por coincidente, salgo hacia la izquierda. Todos estos son coches palestinos. Y cuando me cruzo así con ellos, el que tengo adelante en este momento también, y el que tengo atrás, y cuando me los cruzo así, en paz perfecta, siempre me quedo con la sensación de que es posible, y que ojalá así fuera. Quiero contarles, mientras estamos cruzando, esta tierra, esta tierra que tiene tanta sangre derramada, y no debiera, ven cuánto lugar hay libre por todos lados, cuánta tierra virgen hay en la que puedan vivir tanta gente de una etnia o de otra, cuando, cuando por el otro lado me entero casi a diario de atentados, de violencia que hay en territorios como este, en carreteras como esta por la que yo voy en este momento, y así, me invado en la profunda tristeza, y, y enseguida trato de conversar esos temas, sobre todo con, con los amigos que tengo que, que están en el otro lado del contien, con, con mis amigos musulmanes, por ejemplo, y, y hay alguien de quien estoy hace días por contarles, y voy a aprovechar que estamos cruzando estas tierras de tanto litigio para hablarles de mi amigo Kamal, mi amigo Kamal es un árabe musulmán que nació y se crió en la aldea de Faradis, Faridis, al lado de Sifronia de Acor, donde vivo ahora, tiene 34 años Kamal, y hace algunos pocos años que vive en el mismo edificio aldea al que me mudé, al que nos hemos mudado con el Templo de Pasos hace como 5 meses, y está a cargo del mantenimiento de todo, todas las mañanas Kamal de 34 años trapea, limpia los pisos de las 14 plantas que tenemos, que como se acuerdan es un edificio todo escalonado frente al mar, en la ladera de una montaña, razón por la cual todos los pisos en realidad están sobre tierra, y hay plantas y árboles en cada piso plantados mismo en tierra, de modo que es difícil llamarle un edificio, pero los efectos prácticos tiene 14 pisos que Kamal limpia todas las mañanas, y también antes de eso vacía los depósitos de basura, y cada piso provisto que en cada piso hay más o menos 10 apartamentos, y en algunos casos más y en otros menos, entonces él vacía la basura, limpia los pisos, si hay problemas con alguno de los ascensores, porque los dos ascensores, el que es como un aerocarril en diagonal, que alguna vez se los mostré en un video, y el que es vertical para los cuatro pisos superiores, son muy viejos, y entonces Kamal es siempre el que le hace primeros auxilios a los ascensores, hay también técnicos especializados que a veces vienen, pero es Kamal el que le conoce las mañas a los ascensores, y no solo a los ascensores, Kamal le conoce las mañas básicamente a todo el edificio, un edificio que está frente al mar, y muy alto, recibe vientos muy muy fuertes en invierno, y lluvias que vienen en vertical y a veces también en diagonal, y Kamal sabe cómo ocuparse de los desagües, de hacer techos sobre las terrazas que de verdad protejan de la lluvia, y no se vayan como las casas de los tres chanchitos con el primer viento, Kamal ahora es quien está haciendo la nueva techumbre de nuestra terraza, y es por eso que, porque se acuerdan que teníamos un toto azul, y que alcanzó el viento del verano para hacerlo de brazos, no hizo falta siquiera que llegara al de invierno, Kamal, Kamal que tiene 34 años y una infinidad de habilidades, me contó el otro día tomando café en casa un hombre muy interesante que también como todos tiene problemas de todo tipo y busca soluciones y sabe pensar y cuando digo que sabe pensar es como que miren acá hizo un estacionamiento ahora enseguida voy a seguir contando desde Kamal pero si no me equivoco acá dejan sus autos árabes palestinos de muchas aldeas de la zona que llegan hasta aquí y no pueden entrar al territorio de soberanía exclusiva de Israel con sus coches con matrícula palestina y por dicha razón dejan los autos aquí y desde aquí van a sus lugares de trabajo en Israel en todo tipo de transporte que los llevan son los palestinos que Israel admiten para trabajar adentro de Israel a ver aprender a pensar a aprender a pensar que nos ayuden que nos ayuden a comprender de verdad el mundo en que vivimos voy a preparar para saludar a los guardias aquí un segundo aquí aquí estamos bueno está todo muy complicado aquí en este momento vamos a ver cuándo voy a poder pasar pero entre tanto ahora sí te voy a contar presta atención hablamos hablamos de aprender a pensar yo vivo insistiéndote que hay que leer libros estamos trancados aquí que hay que leer libros y que hay que atender a sabiduría y que hay que escuchar a gente sabia el caso es que hace unos pocos días sentado una noche Kamal conmigo en casa me contó Kamal conmigo habla en hebreo tiene un hebreo rudimentario pero suficiente mejor por ejemplo que el del dueño de mi apartamento que es ruso y tiene un hebreo mucho más básico que el de Kamal el caso es que Kamal yo sabía que él no sabe escribir en hebreo y lo habla bastante bien pero de pronto me contó que en realidad nunca aprendió a escribir en ningún idioma tampoco en árabe que es su idioma natal en el que se comunica muy ricamente nunca nunca aprendió a leer y escribir y yo a veces me encuentro con con gente que defiende defiende la inevitabilidad de su destino malo por no haber sido educado por no haber recibido cultura y es tan fácil siempre echarle la culpa a algo más y Kamal no se encontró aún con la oportunidad de aprender a leer y escribir pero todo lo que vio hacerse alguna vez ante sus ojos curiosos aprendió a hacer y sabe construir una casa y sabe arreglar cosas de un auto y con electricidad no se mete mucho pero si lo empujás sabe arreglar una u otra cosa sin demasiado problema fue una conversación profunda con mi amigo Kamal luego de la cual quedamos en que con ayuda de Hashem voy a ayudarlo a encontrar el camino el camino correcto y justo para aprender a leer y escribir en ambos idiomas aunque sea porque le dije Kamal no puede ser que tú no sepas leer y escribir tú un día vas a tener que escribir libros acerca de cómo viviste hasta ahora libros acerca de cómo aprendiste lo que aprendiste libros acerca de cómo te las ingeniaste para usar de modo muy competente un teléfono celular cuando no sabes guardar con un nombre un contacto entonces Kamal se acuerda más o menos de memoria de quién es cada número y así hace llamadas y usa whatsapp con voz y es una maravilla se le dije Kamal precisamos los libros que vos tenés que escribir algún día porque así así es como hacemos shalom el shalom no se inventa mandando presidentes y reyes a negociar entre ellos la paz la paz se hace entre personas la paz se construye mediante relaciones honestas y benevolentes y eso es lo que tenemos con Kamal yo puedo confiar en Kamal yo tuve que darle dinero varias veces para ese techo que me está que me está construyendo aún y me ha tocado darle dinero y él me pasa todos los presupuestos y me dice cuánto cuesta cada cosa y yo la verdad entre su media lengua y que yo no conozco en ningún idioma cómo se llaman las piezas de construcción que él va y compra y todas las explicaciones que me da en español tampoco sé cómo se llaman de modo que inevitablemente yo lo miro con cara de inteligente pero yo no sé de qué está hablando prácticamente y confío en él y de repente me trago un vuelto y hace la cuenta de vuelta mentalmente y me dice no, no, Javier me faltó darte 20 shekel más y sale y busca y es un hombre recto y es un hombre bueno y cría cría animales domésticos y tiene loros en una jaula gigante en la terraza y tiene un gatito precioso así chiquito al que le hace muchísimos cariños y ese es mi vecino Kamal con quien tenemos Shalom nos tomó pocos días desde que me mudé darme cuenta de que podía confiar en él y que él se diera cuenta que no tenía que recelar de mí y así me gané otro amigo musulmán otro amigo de esos a quienes tratan de convencer de hacer la guerra conmigo así como muchos de los míos se dedican a convencer a otros de los míos a hacer la guerra contra Kamal y los suyos y todo eso es tan tonto y es tan ridículo quería hablarles de Shalom estamos ahora entrando a la ciudad de Harish una ciudad en términos de ciudades una ciudad muy bonita muy nueva yo no soporto mucho vivir en ciudades pero para quienes sí y una ciudad a la que forzosamente he de tenerle cariño porque tengo a mis padres a mi hijo Yossi y su esposa Karen y mi nietita Oriali B todos aquí en Harish y también algunos amigos y algunos alumnos de modo que quería hablarles de Shalom de esta sensación de paz que me acompaña en este rato que no es casual porque salí de Bebodo tan porque vine a Harish a levantar a cada uno de mis nietos de su escuela y los llevé a su casa y el encanto de trabajar de abuelo caramba es de las cosas que lo endulzan todo tener la oportunidad de dar amor es la respuesta a una infinidad de preguntas y no solo la respuesta a una infinidad de preguntas sino también la cura de un montón de enfermedades y problemas de salud reflexiones de Elul con ustedes amigos en el templo de pasos vaya lugar hermoso que nos hemos inventado lugar de conciencia que si sabemos hacer nuestro yaloma ahí vamos a irradiarlo vamos a irradiarlo hacia todos lados hacia los que sus prejuicios les indican que tienen que ser nuestros amigos y hacia los que sus prejuicios les indican que tienen que ser nuestros enemigos y vamos a poder hacer yaloma entre todos que es de lo que se trata si leíste de Sabiel sabes bien de que estoy hablando y si no leíste de Sabiel te voy a dejar el link específico de Sabiel aquí abajo porque es muy importante que lo leas gracias 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 por acompañarme hasta aquí corto el video te dejo mi brajá te dejo links abajo y nos vemos en casa si Dios quiere Shalom Shalom